Tachira, potencia informativa Excelente, excelente porque es la parte que se quiere fortalecer, que es la parte deportiva, la parte recreativa de los niños, no solamente la formación integral, la formación integral abarca más y una de las partes que abarca es la parte recreativa. Quería nos dar un agradecimiento gracias a la gobernación y por todos los implementos entregados para acá, porque sirve para aumentar el deporte en los estudiantes, ya que siempre hay una escasez, entonces ahorita tenemos grandes beneficiencias con los balones de futbol sala, de voleibol, básquet y entonces un agradecimiento por parte de todos los docentes, de la institución, del liceo, de la escuela y de la comunidad. Le doy el agradecimiento al gobernador por haberme dado esta ayuda, porque yo tengo a mi hijo descapacitado y yo no puedo trabajar, se lo agradezco mucho. Agradecimiento que le doy yo al gobernador, porque me dio un bastón para que yo pueda caminar. Tachira, potencia informativa